Les tengo una buena noticia, aquí está la niña Aquí está la niña, vamos a traerla ahora Yo quiero conocerla, yo creo que más que ella, mi Songele Y creo que esto va a ser un buen momento Va a ser un momento muy emotivo Gracias a nuestro Señor del Cielo Todopoderoso Vamos a ver como pueden fluir las almas, los corazones Y podemos darle un apoyo a Songele Ahí está ella, Songele Fernández Tiene 11 años Iván Ruiz Ella ama este programa de televisión y te amate Quería darte un abrazo, quería conocerte Y su sueño ha sido hecho realidad Yo te bendiga mucho Ven acá, y por qué lloras Por qué lloras, estás rojita Me da mucha emoción ¿Por qué? Porque era uno de mis grandes sueños conocerlo a usted Ay Dios, caramba Mira, yo me siento muy halagado Pero yo siempre digo que toda la gloria para Dios Toda la gloria para Dios La papá Dios es que hay que adorar, venerar Admirar Es así Pero yo valoro mucho eso que tú ven Yo quiero que nos sentemos aquí Pero tú eres más preciosa de lo que yo vi en el video ¿Eh? ¿Dónde tú vives? En Mao En Mao En Mao Henry nos mandó esa historia que nosotros hemos estado colocando Y solamente tú tienes 11 años Tú sufres de diabetes, ¿no? Y te veo hablando con mucha conciencia de lo que tienes A pesar de tus 11 años veo que te expresas muy bien Muy bien ¿Dónde tú estudias? Los mellizos Allá en Mao Son de escasos recursos económicos Nosotros pudimos traerlos aquí gracias a Handric Y vamos también a enviarla a Mao de la mejor forma Pero esto no es cuestión de que tú viniste a conocernos aquí en el show Nosotros tenemos que realmente Porque hay otra cosa que tú quieres Que es Te gusta tocar piano Sí Mira la carita Y además canta ¿Qué tú canta? Yo tengo ahí una banda Que toca de todo ¿Qué te gustaría cantar? A ver Me gustaría cantar Pero ella la tendría en la canción que yo Todo lo que tú te inventes yo te siguen La canción mía Ay, que ella tiene una canción Ven, párate Vamos a ver Y No, porque ella Ella no toca el piano Yo creo que ella quiere aprender piano Es verdad Y maestro Tenemos que enseñarle Maestro Larry ¿Verdad Larry? Caramba Tenemos que enseñarle con mucho gusto Entonces Vamos a ver Ella tiene una canción Le damos este micrófono Sí Para que lo ecualicen a su nivel Tranquilo ¿Cómo es que tú te llamas? Sonjeli Sonjeli Anoten ese nombre Sonjeli Sonjeli Yo siento que papá Dios te va a dar vida por muchos años Yo sé que tu tratamiento cuesta mucho Ella Tiene ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está? Ahí está la madre Bastante cerca Creo que hay que dializarla a ella Todavía no Pero hay que Una serie de medicamentos Que son muy costosos Y yo quisiera Ellos son de muy escasos recursos económicos Pero para que usted vea No hay que tener dinero Para tener Sentimiento Para tener Educación Claro Miren que niña más correcta Educada esa niña Muy educada Muy educada Que formación Y muy inteligente Yo quiero felicitar Porque eso viene de los padres Eso sí Eso viene de los padres Papá y mamá Así como los niños aprenden lo malo También aprenden lo bueno La educación comienza en el hogar Claro Esa niña tiene una facilidad de palabra impresionante Puede tener también muchos campos en la comunicación Así es ¿Te gusta la televisión? Porque yo quiero como integrar a Pequeños Grandes Talentos Que viene la cuarta temporada Joana Germán Yo quiero que lo hagas Claro Entonces vamos Que me cante un poquito de canción ¿Arranca? Sí Cuando yo me siento sola Con tantos problemas Y deseos de llorar Seguido me pongo en oración Para que mi Señor Me pueda escuchar Aleluya 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 Pongo mi vida en manos de Dios Porque sé que sé que a su lado Porque sé que a su lado nada me faltará Nadie podrá parar la bendición Porque tú eres el más grande que sea tu voluntad Aleluya 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 Fuerte aplauso Para Soñueli Fernández Aleluya Aleluya Soñueli Vamos a ponerle Soñi Me imagino que la canción se llama Aleluya 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 Claro La canción original Mira Ay Composita por ella Qué bien ¿Te gustan las muñecas? Sí Nosotros Yo quiero decir esto Para que ustedes vean como los hijos van Y pongan atención Nosotros enviamos Una cantidad de juguetes a Handric Para que Lo repartiera allá Lo enviamos Y en ese grupo Laura Mi compañera Le había pedido Por Amazon Una muñeca Que Sofía Mi hija quería Entonces se coló ahí Se fue con las otras Y yo creo que Tú Tú la traiste aquí Esta muñeca Es la que Sofía Mi hija Está esperando Quizá no No es nada del otro mundo Lo que sí es Que cuando yo le dije a Sofía Mira Yo voy a recibirle Le puse tu video Ayer a mi hija Sofía De 7 años Y le tuve la muñeca Que tú estás esperando Que se fue para Mau Yo quiero que tú Se la regales a esa niña Y sin pensarlo Dos veces Me dijo Sí papi Claro Quizá no tenga mucho significado En términos de valor Pero Económico Pero sí En el sentimiento Que uno le puede inculcar Esa muñeca es tuya Para ti Soño Gracias Y de verdad Que el significado Le veo Como un pequeño detallito De esa reacción De la niña Que yo creo Que uno tiene que enseñarle Tú Te gustaría Tenía un Un piano Esta mañanita Nosotros hicimos Un gran esfuerzo Tempranito Herman se fue El equipo se fue Yo quiero Que me traigan algo Que yo le tengo a ella Ah pero ese es el tuyo Ese piano es tuyo Aquí Madre mía Pero lo estoy viendo Desde temprano El piano ahí No sabía que era de Soño Qué agradable noticia Qué sorpresa Más agradable Qué bueno para Soño Qué lindo Va a aprender a tocar piano En casita Un abrazote para ti Mi hija Dios te bendice Dios está contigo Te queremos Soño Es tuyo Es tuyo Te lo vas a llevar Nosotros lo vamos a enviar La vamos a enviar En un En un transporte privado Para que se lleven su piano Y mira suena bonito el piano Es concertista Mira Padre mío Sus ojos Cristalizado por sus lágrimas Cargadas de emoción Iván Luis Estoy viendo el programa Me lo estoy gozando Qué bonito el programa Me gusta Me gusta Las lágrimas están en mis ojos Padre mío No aguanto Yo le Les tengo otra Sorpresa Cuando Andrés Me Uno recibe muchos casos Es lo cierto Muchos casos Muchos Cuando es con niños Ustedes saben que me toca De manera especial Para la gloria de Dios Porque esto no lo hacemos Nosotros Ese piano también Sofía Te lo regala Y todo Toda la tele realidad Fue un esfuerzo De todos Nosotros aquí Y Como ella tiene esa condición De diabetes Ustedes vieron que ella decía Que cuando va a un cumpleaños No puede comer dulce Una serie de cosas Pero ella se ha preparado mentalmente Es muy costosa Las medicinas De ella Y el tratamiento Yo quiero decirle Que hace unos segundos Yo llamé Al ministro de defensa Teniente General Rubén Darío Paulino Y le expliqué Y le expliqué este caso Y le mandé el video Como a los cinco minutos Él me respondió Él me respondió Yo quiero leerles ¿Qué dice el ministro de defensa? Quiero saber ¿Qué dice? Porque Para eso es que uno tiene que usar A A la gente Que uno tiene cerca Dime Dime ¿Qué Debo hacer Para costearle El tratamiento? Y después Yo puedo patrocinar Todos los medicamentos Y todo lo que necesite Madre mía Pero qué buena noticia Ministro de defensa Qué buena noticia Para esta niña Para esta familia Pobre de República Dominicana Usted es un angelito Un angelito señor Gracias Gracias De todo corazón Iván Ruiz Qué buena noticia Para nosotros Que vemos el programa Gracias al Al ministro de defensa Que yo sé La sensibilidad Que tiene Que nos ha ayudado En muchos casos A ayudar Miren Miren este Este rostro tan hermoso Lo menos que nosotros Podemos hacer es esto Ayudarla a vivir Con calidad de vida Las madres Sus padres Ya no tienen Que preocuparse En ese aspecto Porque Le dije al ministro Que pusiera un énfasis Especial En que esto no fallara nunca Y creo mucho en él Y creo mucho en él Siempre que nos ha prometido Nos ha hecho cosas Hasta a espalda de nosotros Ayuda Y no nos lo ha dicho De gente que nosotros Hemos Y Andri no me deja mentir Con mucha gente en Mau De manera que Yo me siento Muy complacido Yo Dejé cosas Que tenía que hacer En el este Incluso con mi hija Grande Porque quería este encuentro Con esta niña Tan especial Que se lleva su piano Ella va a aprender Y cuando aprenda Tú tienes que prometerme Que vas a venir aquí Y nos vas a hacer El tema que tú hiciste A piano Lo prometo ¿Qué tienes que decir? A ver ¿Qué te sale De ese corazoncito hermoso? Bueno Solo quiero decir Darle las gracias A todos Por el apoyo Realmente Le doy las gracias Porque algo Que nunca me lo iba A esperar Mi piano Tanto que lo soñé Y el tratamiento Que es demasiado costoso Para mi familia Y para mí Yo quiero darle un aplauso A Dios Primero a Dios Nuestro Señor del Cielo Todopoderoso Papa Dios hizo todo esto Aquí nadie ha hecho Más nada Que no sea Dios Obrar Agradecerle a Dios Por sobre todas las cosas Toda la gloria para Él Ten fe en Él ¿Estamos de acuerdo? Sí Nuestro Señor del Cielo Todopoderoso Dios te me bendiga mucho Toda la gloria Toda la honra Al Señor Creador Dios Que pone en manos De sus hijos La solución A los problemas De otros hijos Nos vamos a la pausa comercial Después de vivir Un momento tan impresionante Cargado de emotividad En esta trina y realidad Al estilo Iván Ruiz El show Del mediodía